Nací en 2025, pero ojalá hubiera vivido en los 80, como todos mis héroes. Vivo aquí en Columbus, Ohio. En 2045 sigue siendo la ciudad que más rápido crece del planeta. Pero al vivir en las torres no tienes esa sensación. A los de nuestra generación nos llaman los millones desaparecidos. Desaparecidos no porque hayamos ido a ningún sitio. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Asis. Es el único lugar en el que siento que soy alguien. Un mundo en el que la realidad solo está limitada por tu imaginación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!